Amagos, tásticas, tañes, amagos, tásticas, tañes, no me convidaste a ellas, no me convidaste a ellas, ya vendrás a que te faiga otro maniego de estielles, los tus padres y los míos, los tus padres y los míos no quieren que nos casemos, no quieren que nos casemos, ellos que sigan la causa, nosotros sentenciaremos. Gracias.